El despliegue por el territorio nacional continúa este domingo como parte de la jornada de la ofensiva económica. Nos trasladamos a Guatira, Estado Miranda. Yarisol Quintero nos reporta desde esa entidad. Adelante, Yarisol. Nos encontramos en la población de Guatira, en el Estado Miranda, como parte entonces de la segunda fase de la ofensiva económica y de todo el proceso de fiscalización que se ha realizado en todo el país. Me encuentro en compañía del mayor general Eber García Plaza. Él es el jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía que nos va a informar de inmediato el resultado de una fiscalización realizada acá en la población de Guatira el día de ayer, el mayor general. Sí, buenas tardes al pueblo venezolano. Como parte de esta segunda fase de la ofensiva económica ordenada por el presidente Nicolás Maduro, el almirante Rodríguez, jefe de la SODI Miranda, en esa programación de este proceso de fiscalizaciones, con todas las autoridades competentes, vimos lamentablemente que en un restaurante que se dedica a la comercialización, lo que llama, el restaurante se llama La Gran Carne en Vara, ubicado en la esplanada de Guatira, vimos con preocupación que aunque el procedimiento detectó una insalubridad en el negocio, vimos las autoridades, una vez realizada la inspección, se consiguen con esta serie de materiales. Y mire que lo que se consiguió, el esfuerzo que hace el presidente Nicolás Maduro, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y los convenios con Argentina, se consiguen 39 televisores de 29 pulgadas, 80 antenas satelitales, 30 codificadores de imagen, 42 teléfonos celulares. ¿Qué trae esto como consecuencia? Bueno, que seguramente hay implicados funcionarios de la CAN-TV que se apersonaron en el lugar con la finalidad de legalizar la permanencia en un sector de venta de comida de materiales que son normalmente vendidos a través de los consejos comunales. Nosotros estamos notificando al Ministerio Público de manera inmediata para que se tome acciones contra los responsables de alterar este enfuncionamiento, sobre todo, una misión social que cumple el Estado venezolano que quisiera ser perturbada de alguna manera. ¿Qué trae esto como consecuencia? Bueno, que las personas no crean esas misiones sociales por funcionarios corruptos. Que el presidente Nicolás Maduro, yo quiero recordar que una de las vértices de cada uno de sus planes es eficiencia en nada. Lo que motivó a la solicitud del habilitante es la lucha contra la corrupción. Bueno, y esto lo estamos materializando acá. Aparte de eso, yo quiero informar a todo el pueblo venezolano una explicación muy didáctica que nos hacía el presidente Nicolás Maduro sobre lo que tiene que ver la denominación de la guerra económica y por qué se llama guerra económica. Mire, nosotros, estas personas que de alguna manera nos hacen ver a nosotros como ignorantes en el tema de los procesos, aquí nosotros, en el centro, colocamos el producto y su precio justo. Ahora, ¿qué influye sobre el producto y los precios justos? Evidentemente, la oferta y la demanda. ¿Qué es la demanda? Bueno, el consumo promedio del producto. Ahora, ¿qué es la oferta? La capacidad de cubrir la demanda por el sector productivo. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente Nicolás Maduro en ese procedimiento de producción, abastecimiento y precio? Bueno, poner a funcionar la rueda mediante medidas como cuáles. Bueno, él, para estimular la producción, ha colocado a todo el gabinete económico en las visitas a cada uno de los empresarios en las diferentes regiones que ya fueron cubiertas. ¿Para qué? Para garantizar el financiamiento a través del Fondo Chino, Fonden, el pago del 30% de la mal llamada joroba o deuda para que todo el proceso de producción sea estimulado nuevamente y a través de ese proceso, bueno, se vaya regularizando la oferta para cubrir la demanda. Ahora, también hay una supervisión en el proceso de abastecimiento, un proceso que automáticamente también tiene que ver para facilitar el proceso de la oferta. Aquí están los elementos que intervienen en esta oferta, la producción y el abastecimiento, pero también hay unos elementos negativos, como el acaparamiento, el boicot, el contrabando de extracción, el debido de producto en el mercado informal o clandestino, porque estas cosas están sucediendo. Lamentablemente estas cosas están sucediendo y por eso la necesidad de la aplicación de esta ofensiva económica, porque esta cadena que tiene que influir sobre el INPC o lo que llamamos nosotros el factor inflacionario es tan delicado que cualquiera de estos elementos que es perturbado automáticamente produce una inflación inducida, que el presidente lo ha explicado claramente y que en este gráfico se ve. Mire, la oferta y la demanda, los factores, automáticamente la detención de uno de estos factores, el presidente está estimulando la producción y el abastecimiento, pero nosotros hemos visto, como lo vimos en Café Anzuategui, un procedimiento de acaparamiento, boicot, y hemos visto a través de la ofensiva de Ayudado Cabello el contrabando de extracción. ¿Qué produce esto? Que automáticamente este proceso de oferta no pueda cubrir la demanda de la manera adecuada. trae como consecuencia también un sentimiento de ansiedad en los consumidores que va a disparar la demanda. ¿Por qué? Porque ellos van a ir contra el producto de manera tal que van a consumir más de lo que necesitan para de alguna manera tener en sus casas un almacenamiento de producto que no era costumbre y por el cual el Estado todavía no está preparado para cubrir su demanda. Nosotros estamos haciendo el trabajo para cubrir exactamente la demanda necesaria para satisfacer las necesidades del pueblo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, lo que quiere y la influencia definitiva y por el cual el presidente está seguro de que aquí hay una guerra económica en funcionamiento. ¿Qué produce esto como consecuencia? Bueno, una inflación inducida que automáticamente dispara los precios de los productos por el cual el presidente está haciendo esfuerzos muy justos, o sea, una ofensiva bien intensa desplegando a todos los ministros del Gabinete Económico para obtener soluciones prontas y de alguna manera quitar esa presión sobre la demanda, sobre la oferta de algunos productos de primera necesidad. Trae como consecuencia también, y nosotros, y por eso la ley de precios justos, y así lo explicamos en Café Anzuati y en el estado de Barcelona, la posibilidad de una desestabilización de la economía. ¿Por qué trae esto como consecuencia el boicot, el acaparamiento y la posibilidad de que las personas no consuman el producto por la alteración de un ciclo tan delicado como este? Bueno, que las personas se molesten y traiga como consecuencia que ellos salgan de manera inclusive desordenada a buscar un producto. Ese malestar puede traer como consecuencia, bueno, una alteración del orden público. Nosotros denunciamos nuevamente que aunque estamos en un proceso responsable con el sector privado productivo, no descartamos de que hayan dentro de esos empresarios algunos factores que quieran jugar al proceso de desestabilización económica. Y hemos conversado con todos los factores responsables que apuestan al proceso productivo de la nación y que apuestan por el desarrollo de este país. Y ellos están con testes, además, el ministro Rafael Ramírez explicaba desde Trujillo y a nosotros el sector turismo en los llanos nos explicaba que de alguna manera es necesario que esta ofensiva económica se intensifique en el proceso de fiscalización. Algunas posadas han tenido que comprar electrodomésticos, llámese como televisores, para la reposición de algunos que se encuentren descompuestos prácticamente a precios que no son los justos. ¿Por qué? Porque juegan con la ansiedad y la necesidad de reponer ese inventario. Nosotros, tomando en consideración esas denuncias del sector privado, vamos a seguir en este proceso de funcionamiento y de ofensiva económica para de alguna manera establecer el equilibrio que el presidente quiere para proteger, para lograr la ecuación perfecta. Bueno, que haya la producción, que haya el abastecimiento para que el empresario tenga una ganancia justa, pero definitivamente para que el consumidor tenga acceso al producto de bienes y servicios a los precios adecuados en una revolución bolivariana, o sea, en conclusión, a precios justos. Mayor General, es importante que usted reitere entonces al pueblo venezolano que denuncie y que ejerzan ellos mismos la Contraloría para que pueda hacer el proceso de fiscalización más rápido y más eficaz. Es importante entonces que usted reitere ese llamado al pueblo venezolano. Sí, nosotros reiteramos, ¿no? Primero, a llevar un clima de tranquilidad a toda la población venezolana, el gobierno venezolano está en un proceso para estabilizar estos procesos de oferta y de demanda para poner a funcionar de manera correcta la economía. Está y no se apartará nunca de ese proceso de la protección a un grado superior de todo el pueblo venezolano y que tomando en consideración esos dos factores denuncien, denuncien y no solamente al pueblo, al sector privado también que se ve afectado, como lo dijimos, el sector turismo para la reposición de inventario. Hay varios canales. Pueden hacerlo a través de las cuentas Twitter, pueden hacerlo también a través del 0800 Zarrotaje, pueden hacerlo a través de los comandantes de Sodi que están dispuestos, pueden hacerlo a través de las alcaldías y gobiernos bolivarianos, pueden hacerlo a través de la inteligencia, del poder popular, a través de las milicias. O sea, tenemos toda una red que permita que todo ese plan de fiscalizaciones y supervisiones que se hace en el órgano superior para la defensa popular de la economía sea alimentado de toda la información por todos los canales posibles para nosotros ir de manera acertada a buscar la novedad donde exista. Bien, muchísimas gracias. Palabras entonces del mayor general Eber García Plata, que se encuentra acá en la población de Guatira, en el estado de Miranda, le daba a conocer entonces los resultados del proceso de fiscalización que se realizó el día de ayer en un local específicamente, en un restaurante, donde aparte de conseguir algunas irregularidades como de insalubridad, entre otras, también se logró retener algunos artículos de telecomunicaciones que son distribuidos por el gobierno bolivariano para el pueblo venezolano a través de los consejos comunales. Por supuesto, estas investigaciones se están realizando en este momento. También daba a conocer entonces las políticas implementadas por el gobierno nacional para combatir esta guerra económica y él también llamó en última instancia al pueblo venezolano a que continúen a denunciar y puedan hacer este proceso de fiscalización y defensiva económica de una manera positiva. Es la información que se genera desde el estado de Miranda, en Guatira específicamente, y con ella retornamos a los estudios. Adelante.